Bueno, muchas gracias a la Biblioteca Nacional por este espacio. Yo soy escritor y también me gusta mucho el tema de la promoción cultural. Y para mí la Biblioteca Nacional ha sido un espacio donde siempre se nos han abierto las puertas a todas las personas que nos interesa compartir la cultura. Yo siempre digo que detrás de esas instituciones o esos proyectos hay personas que están ahí impulsando y bueno, doña Laura Rodríguez Amador y su equipo han sido claves porque cualquier proyecto que se haga de esta magnitud necesita ese impulso humano. Las cosas no se hacen por sí mismas, ¿verdad? Porque a veces hay muchos proyectos que se quedan por ahí escritos. Pero en el caso de la Biblioteca, yo digo que ha sido una extensión de todo el acervo de libros que hay, todo el conocimiento. Se ha hecho como una proyección a la cultura más viva y es así como ahí llegamos a leer poesía, a leer narrativa, a hablar de la historia de Costa Rica, como en el caso de la Academia Amorista. Entonces han habido diferentes organizaciones que se han sentido amparadas por ese espacio y es una manera de tener una biblioteca viva. Y es curioso porque una actividad de estas, una conferencia, una lectura, también conecta a las personas a los libros porque hay referencias de libros, referencias de autores, de investigaciones, ¿verdad? Entonces hay una sinergia ahí entre lo que se está haciendo a través de estos medios que están muy bien aprovechados por la Biblioteca Nacional y también todo el acervo que se tiene, desde el cual también a veces se habla, ¿verdad? Y se publican lo que se convierte en digital para que tenga más acceso a las personas. Entonces yo solo siento un inmenso agradecimiento y creo que es una gran forma de hacer patria, de enriquecer nuestra cultura, nuestra educación y muchas gracias por permitirme esas palabras.